La Luz del Sol Y ver como las olas juegan a la playa, llegan como una canción El sol estalla como una sonrisa, siento la brisa que sopla el mar Camino bajo un cielo abierto, mientras se oye al viento que cantando va Como me gusta, el verano es mejor Como me gusta, caminar bajo el sol Como me gusta, el color del verano en la gente Como me gusta, el verano es mejor Como me gusta, caminar bajo el sol Como me gusta, el color del verano en la gente Como me gusta, caminar bajo el sol Me gusta ver cuando llega el verano Cuando temprano despierta el sol Me gusta cuando nace el día Toda esa alegría tiene más color Me gusta ver la gente en el verano Cuando temprano llegan al mar Buscando el sol, buscando el sol de la mañana Con la piel quemada y un sabor a sal Como me gusta, el verano es mejor Como me gusta, caminar bajo el sol Como me gusta, el color del verano en la gente Como me gusta, el verano es mejor Como me gusta, caminar bajo el sol Como me gusta, el color del verano en la gente Como me gusta, el verano es mejor Como me gusta, caminar bajo el sol Como me gusta, el color del verano en la gente Como mejor